Y lo reenvío a todo, hago una cadena de Whatsapp Tienes una lista de difusión solo para las carreras Pero Juan y yo tenemos algo que por Whatsapp solo nos escribimos en mayúsculas Y terminamos con un o qué, ¿sabes? ¡Carreras o qué! Todas nuestras conversaciones son en mayúsculas Y luego es ¡Adiós! ¡Bye! Bye, chao Chao